La noche de ayer, eso de las nueve fue el discurso, ¿verdad? Ah, la nueve de la noche. Ok. Una hora, una hora cinco minutos. Ok, quizás fue el más largo. Bueno, quizás no fue la hora completa porque hay un tiempo ahí, yo lo vi por YouTube, y hay un tiempo ahí de la parte de la presentación que no debe contabilizarse. Ya entiendo, o sea. Pero más o menos. El uso de la palabra de él fue como una hora. Más o menos. Más o menos. Bien. Señores, vamos entonces a ver el discurso del presidente, Yelian. El presidente de la República habló anoche al país al cumplirse los primeros tres meses de su gobierno. Abinader abordó temas como salud, educación, lo que nosotros decíamos ayer, economía, justicia y turismo. El mandatario destacó los puntos positivos de su gobierno en una alocución denominada 100 días de cambios. Eso fue lo que ocurrió ayer, y veo que trató el tema justicia que tú criticabas ayer, que no debía de tratarlo. Pero bueno, vamos a ver qué tú opinas del discurso del presidente, Yelian. Mira, una metodología, un estilo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados con los discursos de los presidentes, ya es una tendencia que viene marcando el presidente Luis Abinader. Y entonces se utilizó esto que en Estados Unidos le llaman Town Hall Meeting, que es encuentro, ¿verdad? Town Hall Meeting. Sí, porque hay que aprender algo, ¿verdad, muchachos? Entonces, este estilo desarrollado en Estados Unidos, naturalmente en campaña, los políticos se reúnen con las comunidades, especialmente en lugares cerrados, y conversan con ellos, escuchan sus preguntas, les responden, es algo muy interesante. ¿Tú sabes el origen de eso? La gente de Apple, que cuando comenzaron a presentar los productos de Apple, lo hacían así, una pantalla grandota detrás, y él se movía en el escenario, ¿cómo se llama? Este que falleció, el famoso fundador de Apple que falleció, caramba, se me olvida. Bueno, no tengo un nombre. Bueno, ok, ok. Entonces, él se movía y hablaba con la gente, y cada vez que hablaba, incluso hubo una ocasión, la segunda computadora que ellos presentaron que le dijo hola verbalmente, le dijo hola, y eso fue un escándalo. Sí, es un estilo muy interesante, es nuevo aquí en la República Dominicana, y me parece que hay que destacar que el presidente está buscando nuevas formas de comunicar, y eso resulta interesante. Ahora bien, algunos aspectos en lo que tiene que ver con el montaje, solamente destacarlo, por ejemplo, hubo un muy mal manejo de la presentadora, no sabía, se le veía tratando de mirar la cámara, se le veía un tanto la mirada perdida, ella se veía, porque el presidente lo hizo muy bien, el presidente lo hizo de manera muy natural, sin embargo, la presentadora que le daba seguimiento, se veía muy mecánica, hubo en principio, en la parte inicial hubo problemas de audio, se escuchaba muy a fondo tanto el audio de la presentadora como el del propio presidente, y luego fue corregido eso. Hubo muchos cortes bruscos, que se notaban los cortes de edición. Esto es lo que tiene que ver... ¿Porque fue grabado el discurso? Sí, eso es grabado. Sí, se veían mucho los cortes de una pregunta a otra, incluso hay preguntas que salieron cortadas, parece que no pudieron salvarlas completas. Ya entrando a lo que es el contenido del discurso, vemos que el presidente habló de salud, dijo que en 90 días tienen controlado el COVID-19, habló de la inversión, que se han hecho más de 2 mil millones de pesos en salud para combatir el COVID-19, en lo que tiene que ver con la parte económica, se refirió a la creación de 600 mil empleos en los próximos cuatro años, son puntos interesantes. Solamente que él enfatizó mucho en lo que tiene que ver con la parte de la creación de empleo, y de acuerdo a la dinámica de su gobierno, eso está entrando en contradicción con algunos puntos, por ejemplo, como es el caso de aquellos estudiantes a los cuales se les va a ofrecer la ayuda de, creo que de mil pesos, para que continúen estudiando, y entonces entiendo que debe ir dirigido más precisamente hacia focalizar y a motivar a la gente a que trabaje y no a que reciba, para entonces también ir cambiando la cultura del dominicano. Habló de que la política económica de este gobierno está basada en los empleos, eso es muy importante, ojalá se cumpla porque esto permite que los países se desarrollen, no hay forma de que un país se desarrolle, sino es trabajando y con su gente trabajando. Cuando un país mantiene una política paternalista de ayuda, de resolverle todo a la gente, eso se convierte siempre en una carga y entonces los gobiernos irán forzados y el país naturalmente avanza más lento. Hay algún dato interesante que a mí realmente no me gustó, creo que nadie lo va a tocar en ningún medio de comunicación, y fue que uno de los presentes que le hacían preguntas, naturalmente eran preguntas preparadas, hay que saber que eso es un guión, naturalmente, alguien le dijo al presidente, un detalle muy interesante, y tengo este documento aquí que quisiera pasárselo, y se lo dio. El presidente le dijo, sí, sí, yo se lo recibo, eso le hace mucho daño a la institucionalidad. Significa, atención sociedad, significa que esa persona, en un acto del propio presidente, le dijo al presidente, en un acto preparado por ellos mismos, mire, las instituciones no funcionan y yo tengo que venir donde usted para que usted me resuelva, y ese es un error, ese es un error. Se supone que esa persona, si tiene algún tipo de necesidad, si tiene algún tipo de reclamo al Estado, debe de hacerlo de manera directa a cada institución, es decir, esa persona que le entregó al presidente ese sobre o ese documento, me imagino que si es un documento para pedir una casa, o para pedir una receta, o para pedir alguna ayuda, debió ir a la institución correspondiente y no al presidente. Póngale atención a eso. Además de que el presidente mantuvo un discurso muy egocéntrico. Eso le invito a que la gente lo analice, siempre decía yo, 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 mí, yo, y eso es importante tratar de irlo desmontando dentro de lo que tiene que ver con nuestros presidentes, romper con esa cultura del egocentrismo y del, si se quiere, del jefismo. Yo soy aquí el jefe, el excelentísimo, y todo se centra en mi palabra, y eso debe ser, debe ir cambiando para convertir este país en un país más institucional. Hay otros temas con lo que tiene que ver con, habló un dato muy importante, creo que tú lo mencionabas antes, de ayer o ayer, de la tasa de retorno a las regiones en función del aporte que le hacen al Producto Interno Bruto, eso me pareció genial. Si, por ejemplo, la región nordeste le aporta una cantidad importante, por lo menos devolverle un 70% a esa región, y eso sí me pareció muy interesante. Habló también de los centros de trauma, es decir que en vez de hospitales va a haber en la República Dominicana centro de trauma. Tipo el Juan Bo de la Vega. Exactamente, cuestión de que si tú tienes un accidente en San Francisco de Macorís, en vez de tú salir para el hospital, San Vicente, por ejemplo, tú irías al centro de trauma, entonces con especialistas, esperando solamente, y naturalmente especialistas del área de trauma, para atenderte. De manera que fue bastante amplio, 30 segundos Israel, para finalizar, habló de la justicia independiente, habló de que habrá cambios para siempre en la República Dominicana, eso yo se lo tomo y lo creo, habló un detalle muy importante que nosotros lo tratábamos aquí, de que para erradicar la violencia, el propio presidente se sincerizó y dijo, nos tomará posiblemente una generación completa, y habló de educar a los niños, lo que dice Platón, desde la niñez, ¿verdad? Desde la primaria, educarlos para erradicar la violencia desde ahí, es decir que el presidente está consciente de que arriba va a ser difícil erradicar la violencia, porque ya esa sociedad está formada, y un dato importante, con este término, naturalmente se enfocó siempre en golpear con la parte turística y de los empleos, pero un error que cometió, y fue hablar de que a las mujeres amenazadas le van a colocar una seguridad 24 horas, eso es un error, el presidente de la república ahí, aparentemente el equipo que está manejando la política criminal, sí, la política criminal de la república dominicana, no lo orientó bien, no es la forma de una mujer que esté amenazada, usted ponerle la seguridad a ella, porque entonces está entrando una tercera persona a un círculo de violencia, lo que debería hacer es... La está victimizando. Exactamente, además de que la está victimizando, está entrando una tercera persona al círculo de violencia, imagínate tú que un agresor se acerque a la víctima, la víctima con seguridad, lo que posiblemente va a suceder es muerte, porque la seguridad va a repeler la posible agresión, entonces lo que debería hacer el gobierno es específicamente tratar de prevenir enfocado en el posible agresor, si tú tienes un posible agresor de una mujer, entonces enfócate en él, en seguir su conducta, en vigilarlo, para que si tuve cualquier tipo de acción, entonces aprésalo, si necesita alguna ayuda psicológica, emocional, trabájalo, y si necesita que lo guarden por un tiempo, en una cárcel, entonces hazlo así, pero ponerle seguridad a mujeres, o a hombres amenazados, es un poquito cuesta arriba, y creo que fue ahí desafortunada, esta posición del presidente. Bueno, gracias, Yerian. Francis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amables televidentes, agradecidos de Dios, aquí, cada día al pie del cañón, pidiéndole a Dios inteligencia para entender las cosas. Bueno, mira, amado Yerian, amables televidentes, la verdad que, Luis Sabina demuestra, que es un gobierno joven, un gobierno nuevo, quizás algunos detalles, puede ser que se le tomen en cuenta, y yo digo que debemos de, tener un compás de espera, aunque tuvo de forma maestra, expuso 90 días o 100 días de trabajo, en un espacio televisivo. Hay aspectos que nosotros sabíamos que son logros inmediatos, y sensatamente se enfocaron en los aspectos de inversión a los médicos, como héroes, el acuerdo con la AMD, con un 30% de aumento, así como los 1.900 millones para insumos, y los 17.000 millones que se llevó al presupuesto de salud, como principal reto, abordado como continuidad de lo que ya teníamos en el país, ciertamente que ha sido un esfuerzo, que a la vez ha tenido que mostrar el doble de esfuerzo, porque la verdad es que como andamos en el país, y la tendencia a la apertura total, y no restricción que se procura, y de cara al mes de diciembre, son aspectos que lo están presionando como gobierno el sector privado. Otro aspecto que es fundamental es haberse enfocado, como daba yo una opinión, solamente se compara el inicio de un gobierno como el de Luis Abinadera, a lo que le sucedió a Estados Unidos con aquella depresión en el año 1933, y Roosevelt, que es a partir de ahí que se le empieza a dar los 100 días a los presidentes, porque este no solamente logró restablecer la economía, sino la confianza, y hasta llegó a tener un congreso que daban resoluciones sin ni siquiera leerlo, simplemente por llevar la línea de gobierno para ver que estaban haciendo cosas, que estaban dando resultados, y las que no, las cambiaban. Tú sabes, Francis, que en términos reales, si analizamos bien, el presidente Leónel Fernández encontró en el año 2000 peor situación económica que la que hay ahora. Total, ciertamente. Totalmente. Es verdad. El dólar por encima del 60. Sí, no, no, y la situación estaba en bancarrota. Caótica. Caótica, caótica. Bueno, el Banco Central no tenía reserva, y fue menos tanto. Sí, menos 1.800 millones de pesos. Menos tanto. De dólares, sí. Y luego la deja con reservas por encima de los 2.000. De ahí es que mucha gente cree que los gobiernos entraron con un botín nuevo o con una caja fuerte. No, señor, hay encaminado una serie de aspectos económicos que le permiten la continuidad del Estado. Ahora, otro aspecto que no dejó de lado el presidente fue a mandarle un fueguito al pasado gobierno de que se hicieron licitaciones en 20 días, a 20 años, que hasta el aire lo licitaron a 20 años. Yo quisiera, en esa parte, ciertamente, que un presidente no puede tirar hasta el aire, sino que me gustaría que desmantelen esas cosas que, si no están dentro de los cánones reales, legales, que se han desmontado, porque sería embarcar al país a tener un compromiso por 20 años de algo que simplemente un grupo quiso negociar. Ahora, eso nada tiene, yo diría que nada tiene que ver con un presidente, en este caso Danilo Medina, porque eso se orquesta en los ministerios y en los lugares que tienen capacidad de compra y que tienen capacidad de contratar y que se asumen a la ley 340. Ahora, en términos general, yo lo veo positivo. El presidente ha mostrado capacidad, ha mostrado confianza, ha devuelto esa confianza al sistema económico. El turismo, que es como uno de los pilares para la sostenibilidad de la economía nacional, conjuntamente con la de las remesas, que se ha visto realmente movilizarse, gran parte de esas remesas, porque el dominicano lo hace sentir en su alegría, en los conatos sociales, en las burbujas sociales de los fines de semana y en lugares de expendio de bebida, porque lo que recibe de allá se lo disfruta, que eso es otro error. Nosotros no tenemos una especie de capacidad de contención, como se sucede cuando nosotros hacemos una represa. Tenemos una alta calidad pluvial en la República Dominicana, es decir, de plumetría, de caída de lluvia. Pluviometría. Pluviometría. Y, ¿cómo las conservamos cuando hacemos las represas para que esas aguas no se vayan todas al mar? Por eso nosotros tenemos que inteligir un plan que el dominicano, que aparte que recibe las remesas, no la utilice toda, toda, para botarla en francachela. Obviamente que eso genera movimiento económico muy importante a sectores del barrio, al colmado, al colmadón, en fin. Entonces, en final, es el aspecto del aporte que hacen las zonas francas. Sí y no, porque las zonas francas son lugares de emplear personas, pero no así de industrializar, como dijo el presidente. Ojalá que se pueda industrializar el país a través de zonas francas y que la tecnología que utilizan esas empresas, más parte de la materia prima, sean dominicanas. Así sí, nosotros vemos. De lo contrario, son un grupo para bajar presión del desempleo en la República Dominicana. Se sostienen muchas familias de ahí. Ciertamente es un sector importante, pero llevarlo a la industrialización le vamos a dar el voto de confianza al presidente que pueda transformar la zona franca verdaderamente en un espacio de industrialización y, sobre todo, de transmisión de tecnología y conocimiento y, de así, la riqueza sea repartida de mejor manera, no la explotación que por años se ha dado en esos sectores. Bueno, aquí se hizo referencia al principio, cuando comenzamos con el comentario sobre el discurso del presidente Luis Abinader ayer, del escenario moderno y tecnológico en el cual se desenvolvió el presidente. Total. La... Twitter. Bueno, las pantallas, ¿verdad? Ah, sí. Ah, bueno, sí. El escenario, me refiero. El escenario de ayer. Sí, sí. Sabes que los presidentes habían mantenido una cierta línea, sí, una cierta línea tipo Balaguer. Balaguer es un hombre muy circunspecto, tú sabes, muy rezagado en esos ambientes. Y todo el tiempo era pararse frente a una... Lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, lo hizo Hipólito, pararse en una tribuna a hablar y, lógicamente, muchos se utilizaban el teleprompter, cosa que Hipólito siempre se negó a usarlo. Sí, desde el primer momento, recuérdense que la pérdida de la página aquella... Pues que miró y volvió a coger la hoja. Exactamente. Estaba ahí mismo, lo que pasa es que fue que se le traspapeló. Exacto. Entonces, indudablemente que eso inaugura una nueva época, la época del showman. O sea, no solamente te estoy dando un discurso y diciéndote la cosa, sino te estoy presentando un ambiente agradable a la vista, agradable, ¿verdad? Un ambiente, además, con gente ahí... Es decir, toda una programación. Exacto. Con gente ahí, donde incluso era como si fuera una reunión. O sea, no era un discurso típico de lo que estamos... Un conversatorio era. En lo que estamos acostumbrados a ver, incluso hubo feedback entre presidentes y participantes. Y eso, por supuesto, no lleva a otra visión del presidente. Y eso es importante. ¿Saben por qué? Porque eso rompe con el trujillismo que nosotros llevamos en la cabeza. El presidente es un tipo inmaculado, lejano, allá arriba, que lo podemos ver a lo lejos y quizá saludarlo. Pero a lo mejor el presidente, si no ve, no nos responde el saludo. O no le interesa el saludo. O sea, estamos hablando de un tipo de presidente que era lo que nos tenía acostumbrados, los que hemos tenido, que marcaban esa distancia, ¿verdad? Pero con Abinader las cosas cambian en el término de cómo él se presenta a la ciudadanía. Ese discurso interactivo, esa tecnología que le permite no solamente que la gente escuche lo que él dice, sino que lo vea. Cuando usted afecta dos sentidos de los seres humanos, el mensaje llega mucho más rápido, mucho mejor. Ahí está el sentido del oído y el sentido de la vista afectado. Y eso, por supuesto, que hace que llegue mejor. ¿Qué dijo el presidente recapitulando un poco lo que ustedes han dicho? Bueno, habló de un 30% de aumento a médicos. Ese 30% de aumento a médicos es algo que viene en este momento a ser un paliativo porque el médico debe de sentirse agotado. Los médicos de este país deben estar agotados, deben haber sufrido una serie de situaciones, incluyendo de tipo psicológica, por el hecho de haber visto tantas muertes. Los de aquí, los de allá, los de toda parte del país. Quizás en algunas provincias el COVID no ha sido tan duro y solamente le ha correspondido escuchar las noticias. Y en su lar no han ocurrido cosas. Pero indudablemente que el médico está agotado. Y un aumento en este momento, además de que nos acercamos a la época navideña, que uno siempre anda detrás de buscarse unos cuartos para los cuartos de la Navidad. Sí. Eso es así. Entonces, ese 30% a médico es algo que constituye una especie de plataforma para esa clase que permite seguir avanzando y que le permite seguir haciendo el trabajo con el entusiasmo. Porque olvídese, uno trabaja por el dinero. Mira, eso que tú decías al inicio sobre el escenario, solo es una escenografía como atrayente, sobre todo y descendida, no tan seria, no tan centrada. No tan circunspecta. Y ver a Marían, que es la que introduce, en la forma, ella hace una descripción de cómo llega Luis Abinader al poder el 5 de, o es electo el 5 de julio. Fíjate un dato interesante, no sé si ustedes notaron, la circunspección se deja tanto de lado que el presidente no tiene corbata. Claro, ese es el estilo que él ha impuesto. Pero además de eso, hay otro asunto y es, tenía una botellita de agua en la mano. Sí. Entonces, se fijan. Exacto. Es como si dijéramos, óyeme. Me pareció ahí un poquito a Obama, que siempre tenía una botellita de agua. Óyeme, tú estás hablando con un dominicano más. Sí. Entonces, eso indudablemente que rompe con una tradición y rompe con un criterio. Opa, en un podio. Exacto, exacto. Nada de eso. Si no, una botellita de agua y eso rompe, como decía, con ese criterio que se tiene, ese trujillismo que llevamos en la cabeza. Ese trujillismo. Sí, sí, es verdad. El presidente, ay no, el presidente, espérate, el presidente está durmiendo, aquí no se puede hablar alto porque... Se rompe y a la vez no se rompe porque si tú ves el lenguaje visual, nosotros lo que sabemos de televisión, vemos el lenguaje visual y todo se centra... Obviamente, hay un respeto. No, todo se centra en la publicidad de él. Por ejemplo, los anuncios que pasaron previo al discurso, todo era focalizado en la figura del presidente de la república, todo es él, incluso cuando se les presenta, otra vez se utiliza aquella fatídica término que se utiliza con los presidentes de excelentísimo señor presidente de la república, que todos sabemos de dónde viene. Bueno, pero... Todos sabemos de dónde viene la palabra excelentísimo. Aún está dentro de los honores que se le otorga al mandatario porque hay un catálogo, un código, un código, de protocolo para tratar... Pero ¿de dónde viene eso? Bueno, desde... Viene del trujillismo. Sí, desde los presidentes... La palabra superlativo, excelentísimo, generalísimo, viene del trujillismo, que es el que lo exigía. Obviamente que eso va a costar, eso va a costar un tiempo y esta transición la está haciendo Luis Abinader, que es lo que yo creo que es un gobierno que va a trascender en sus modalidades rompiendo los esquemas tradicionales. Déjeme hacer la recapitulación. Justicia independiente y seguridad personal a mujeres abusadas. Eso decía ayer ya en algo que yo creo que es verdad. Yo pienso que aquí lo que hay que establecer básicamente es una línea conductual en el manejo de los casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es establecer protocolos. ¿Por qué? Porque cada ministerio público actúa de manera diferente. Aquí hay ministerios públicos que hacen acuerdos con gente sin tener el criterio claro de que esa persona está en condiciones de volver, de salir de la cárcel o de que no le impongan prisión preventiva y que no vaya a agredir. Lo que es difícil determinar, porque tú no puedes saber lo que Francia iba a hacer después que salga de este programa, o Yerlán o yo mismo, pero de alguna manera algún tipo de control. Pienso que eso hay que sentarse a analizarlo. Lo otro, el 600 empleo en los cuatro años es una noticia magnífica porque nosotros tenemos una sociedad que es muy joven y esa sociedad joven comienza su vida útil, vamos a decir, sin empleo. O sea, el periodo de vida útil inicia sin empleo y eso ayuda. Economía y turismo prácticamente descansó, según lo que escuchábamos decir ayer ya, descansó su tema económico en el turismo como principal fuente de ingreso de la República Dominicana, creación de centros de traumatismo. Eso es interesante porque los traumatólogos tienen además un personal, otro personal que es como la primera fase del proceso que son los emergenciólogos. Ya eso es una especialidad ahora, que antes no lo era. El emergenciólogo es el hombre que pone en condiciones al traumatólogo a trabajar o al faculto de la especialidad que sea a trabajar. Entonces, eso indica un nivel de garantía de quien vaya a esos hospitales de que va a tener una atención adecuada, profesional y dirigida, digamos, por el camino correcto. Eso es importante. Lo de los planes de atención primaria, porque fíjate una cosa, aquí la diversidad en un solo centro es lo que trae las consecuencias y el cúmulo. Hay mucha gente que simplemente debe de ir a un lugar a evaluarse primero, para luego ir a esos centros de especialización. Entonces, en el tema adverso, que sería, está el trauma, llega a un lugar especial para tratar casos de esta naturaleza y que se le van a dar las atenciones con el conocimiento de tratar ese tipo de... Eso es maravilloso, pero tú tendrías que hacer un hospital en cada lugar. Bueno, o cada hospital tendrá un espacio para ese tipo de... Espero que lo tienes. Por ejemplo, cuando llegue a la emergencia... No, porque la emergencia llega todo. No, pero tú tienes especialistas, por ejemplo, ahí en emergencia, que luego de ahí refieren a los diferentes especialistas. Eso sucede en todas partes del mundo. Los hospitales están organizados, digamos, por módulos. Claro, por área. Área de traumatología, área de cardiología. Claro. Lo que pasa es que en la emergencia los reciben a todos. Claro. Esto es que lleguen a un lugar que es de emergencia traumatológica, que simplemente está diseñado con todo el equipo para esos fines, radiografía, tomografía, en fin. Pero entonces tú tendrías que hacer hospitales específicamente para eso en cada pueblo. Realmente, aunque la idea es buena, él sabe que es imposible aquí en la República Dominicana. Supón tú que aquí esté el hospital San Vicente y se le haga un traumatológico al lado, un edificio o un local donde emergencia general sea para un lado y traumatólogo sea para otro lado. Es lo mismo. Hacer un hospital nuevo. Se quejó el presidente. El hospital sería entonces el que recibe la, como dice, cuando tú ya estás estabilizado y recuperación, el hospital. Que nos llame el presidente del colegio de médicos. A ver, para que nos explique. Se quejó el presidente de las últimas licitaciones al momento de salir del gobierno anterior. Correcto. Sobre todo el tema del aeropuerto de Ligigüero, ¿qué se llama? No, de Bávaro. Bávaro. De Bávaro, ok. Aeropuerto Bávaro, que indudablemente que tiene unos bemoles por ahí debajo que hay que verlo. Bueno, habló de la zona franca. La zona franca se puede... Yo pienso que la zona franca... Miren, nosotros tenemos obligatoriamente que crear un modelo económico con la zona franca que sea particular a la República Dominicana. Nosotros tenemos que ver qué más nos conviene. Ahí se ha hecho una inversión multimillonaria que no debe perderse, que no debe cerrarse, como ha estado en gran parte del país cerrada en las zonas francas. Y eso, elefantes blancos, ocioso, eso debe aplicarse. ¿Se puede hacer en una zona franca de esa un estudio de cine? Vamos a hacerlo y punto. ¿Por qué? Porque eso va a generar empleo y va a generar dinero. No, y sobre todo... Tenemos una llamada, con el perdón. Adelante, buenos días. Querido panelista, decirle dos cosas. Ayer, aunque poco a poco, pues se ha avanzado un poco con relación a la presentación del discurso. Y además a los hospitales, los médicos, humanizarlo, porque a veces es el problema de los médicos de emergencia que no son, no sienten ni padecen. Así es que a los médicos los que hay que darle cara a cómo tratar a los humanos. ¿Usted se imagina que el médico se echara a llorar cada vez que vea una herida fea? Sí. Ese es su trabajo. O sea, yo se lo digo por mí. Cuando usted trabaja, por ejemplo, yo he sido en Ministerio Público 24, casi 25 años. Levantar un cadáver para mí, tocar un cadáver o ir a un sitio donde hay una gente muestra, para mí eso me da igual. Cuando mi mamá estaba enferma, mi hermana decía, no le pregunten, amado, porque para él se nada es nada. Y eso lo adquiere uno. Eso es una coraza que tú vas recibiendo poco a poco. Claro que sí, que te afecta porque es un ser humano. Claro, es un ser humano. Mira, amado. Pero el médico tiene que lidiar. Tiene que lidiar con él. Mira, lo que yo hablaba de la zona franca es precisamente, yo que conocí la zona franca, mi primer trabajo, mi primer trabajo a los 19 años, fue en zona franca, aquí. Y yo fui gerente de personal finalmente en una empresa coreana que estaba aquí, que se llamaba Be Star Dominicana. Ah, sí, yo sé cuál era. 750 personas a mi corta edad, por mi experiencia ya en tecnología industrial y tecnólogo industrial y esa parte mercadológica, pero finalmente yo estaba estudiando derecho. Entonces, cuando yo entro a zona franca, aquí el personal que había en esta zona, muy escaso, conocía el manejo de una máquina industrial. ¿Qué se hizo? Se empezaron a hacer talleres internos por la empresa para ayudarlo a aprender. Llegué a un momento a tener tanta experiencia en la evaluación de ese personal, que hasta sentarse, yo sabía que ese no tenía experiencia en máquina industrial. Ahora, recuérdense que la zona franca fue un espacio para crear empleo y reducir el desempleo en la República Dominicana, basado en beneficios fiscales a esas empresas. Que todavía ese esquema se mantiene, por lo que nunca se ha quedado aquí la industria o la tecnología que esas empresas utilizan. ¿Por qué? Porque inmediatamente elevaría el escenario fiscal de costo de operación y los aumentos de los salarios. Ellas tienen toda la libertad de reducir su inversión aquí, irse a otro lugar donde le estén dando mejores condiciones y no se queda nada aquí. Lo que hay que es industrializar la República Dominicana y esos espacios que verdaderamente sean generadores de experiencias nuevas y de tecnología. Francis, mira, José Martínez de Puerto Plata nos escribe aquí en el WhatsApp y dice, saludos a todos, dice, al mismo tiempo decirle que el presidente habló específicamente de 200 casos que ya están activos para ponerle a cada mujer agredida su seguridad 24 horas. José, allá en Puerto Plata, es a eso que nosotros nos referimos como un error. Es que el presidente no puede andarle poniendo seguridad a cada persona que sea amenazada o agredida. Es una locura, es un disparate. A eso que yo me refiero. Porque la conducta, la vigilancia debe ir dirigida al agresor, no a la víctima porque usted está entrando una tercera persona y está poniendo en riesgo a todo el mundo. Imagínese usted lo que yo decía. Imagínese tú que el agresor le llegue a esa mujer con seguridad. ¿Qué va a pasar? La va a repeler y va a terminar matándola. Entonces, lo que usted tiene que evitar es uno de los dos va a morir y cuando viene a ver mueren los tres. Nadie sabe. Entonces, lo que usted tiene que evitar es ese contacto, es romper ese nexo. Porque nosotros hace tiempo que lo venimos hablando. No hablamos con relación a esto de manera improvisada. Es que el presidente tiene que trabajar primero en la prevención y vigilar la conducta del agresor. Vamos a la pregunta. ¿O que en la ocasión no tiene resultado? La pregunta del día. ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinara? Sencillo. A la gente que nos haga el feedback a través del 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación, en la red social WhatsApp. Bien, miren aquí, José Alberto.